Yo he visto el dolor acercarse a mi Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha falado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo estaba entre la espada y la pared Rodeada de un sueño sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras veces yo solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa Tu palabra no ha falado Y nunca me ha dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha falado Tu palabra no ha falado Y nunca me has dejado Que estás amigo Ya está sobre ti Sobre ti ¡Gracias! Gracias.